Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, increído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso. Inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos. Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan amable, tan divoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso. Inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos. Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo. Insufrible como amor.